Música Cuantos que ríos dice el sol te le vio pasar Pero hay que triste cantar esas avecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parra Donde descansa el general Francisco Villa Solo no puede Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Si nunca ves Solo ninguna Son las hojas secas que lo ofrendan el ventamar Música Donde alguien quiere recordar Música De Villanueva bajo el cielo de Tihuahua Música Solo las aves que gorgean sobre Parra Música Van a llorar sobre la tumba abandonada Música 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 Cuán buen soldado Trabo en su tumba Estoy presente en general Canten jirgueros y se sonplen sin parar Y que sus crinos se hallan en la seranía Y cuando vuelan bajo el cielo de parra Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós, adiós Y sabes si yo Yo también quiero recordarle a mi nación Que hay en Parra Descansa Villar En el regazo del lugar de tanto amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!